Muchas gracias, Presidenta, para orientación de los compañeros y compañeros legisladores. Esta reserva pretende eliminar a varios de los trabajadores del arte de esta disposición. Entre ellos, tramoyistas e iluminadores de artes escénicas, de diseños y montajes. También se pretende eliminar a los gestores culturales y algunos otros. ¿Por qué eliminarlos? Que no son trabajadores del arte, que no se pretende precisamente beneficiar a todos los que participan en estas actividades. No me explico por qué eliminarlos. Yo, por ello, es que yo voté a favor en lo general y en esta reserva voy a votar en contra de esta reserva porque se me hace injusto que a estos trabajadores no les estén dando este beneficio que estamos aprobando en este Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, Senador. Gracias. 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 Gracias.